... Estamos a la mitad de la noche de los museos... ...pero ya estamos viendo desde las 5 que tenemos abiertos... ...todos los museos de la ciudad... ...con multitud de actividades y programación para todas las edades... ...hemos empezado inaugurando esta exposición... ...que la verdad que ha sido una sorpresa... ...en la que los alumnos de los marqueses de Linares... ...del CEI, los marqueses de Linares... ...han reinterpretado distintos artistas... ...de una forma muy reivindicativa y muy directa... ...de lo que es la sociedad de hoy en día... ...hemos inaugurado la exposición de Héctor Lara... ...bueno ya hemos comenzado la gincana... ...en la que hemos incluido a las familias... ...para que conozcan todos los recursos... ...todas las ofertas museísticas de nuestra ciudad... ...tanto en el Museo Arqueológico... ...como en el Hospital de los Marqueses... ...y ya veis todo el movimiento que hay ahora mismo... ...hemos tenido un desfile de la fiesta ibero-romana... ...tenemos clases de iniciación de bachata, de flamenco... ...vamos a tener un espectáculo flamenco a las nueve y media... ...y todo vamos a intentar que de forma paralela... ...en distintos espacios que... ...que museísticos son realmente los contenedores... ...de la historia del patrimonio de nuestra ciudad... ...hay actividades... ...en el Museo Andrés Segovia también... ...tenemos a la Coral Andrés Segovia... ...visita guiada... ...un recital también de poesía con la Asociación Manantial... ...en el Centro de la Minería también es un espacio singular... ...vinculado a nuestro patrimonio minero... ...hemos tenido visitas teatralizadas... ...catas de aceite... ...exposición de minerales, intercambios minerales... ...y allí tendremos lo que será el broche final... ...de la Noche de los Museos... ...que será un concierto dentro de la programación también de Crearte... ...que colabora con la Noche de los Museos... ...con artistas linareses... ...desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche... ...nos queda el Hospital de los Marqueses... ...un sitio muy emblemático... ...en el que hemos hecho... ...ahora mismo hay una gincana... ...para descubrir los tesoros... ...los enigmas de los Marqueses de Linares... ...y hay dos pases de teatro también... ...de la agrupación de la Estación de Almería... ...el que van a dar una comedia... ...que han hecho específicamente de la historia de ese espacio... ...sí que como ves son multitud de actividades... ...para todos los públicos... ...niños más mayores... ...nuestros jóvenes... ...es una forma pues de sacar nuestra historia... ...nuestro patrimonio, la cultura, el arte... ...a nuestros museos... ...y que conozcan toda esa oferta museística... ...que tenemos en nuestra ciudad... ...están muy enfocados a Linares... ...a la gente de Linares... ...pero sí que es verdad... ...que han venido gente de fuera... ...lo estamos viendo porque estamos contando... ...todo el que entra por lo menos en el pósito... ...de la procedencia y si hay gente... ...sobre todo de la provincia... ...y personas que han venido este fin de semana... ...a Linares... ...que hemos también hecho... ...toda la programación ha estado en los hoteles... ...se están acercando también los visitantes... ...que están este fin de semana en nuestra ciudad... ...un desfile de las distintas civilizaciones... ...de ibero-romano y cartagineses... ...y bueno, una forma de altavoz también... ...para que se recuerde que en poco menos de tres semanas... ...tenemos la fiesta ibero-romana... ...este año con muchas novedades... ...mucha participación de la ciudadanía... ...somos ya 500 personas... ...las que vamos a participar en el desfile... ...de 200 personas del año pasado... ...hay una implicación mayor de la ciudadanía... ...que al final ellos tienen que ser los protagonistas... ...de la historia de Linares... ...y empezamos prácticamente ya la semana que viene... ...empezamos esa visita, ese programa escolar... ...con todos los niños... ...vamos a 18 centros escolares... ...más de mil alumnos de los colegios... ...que van a estar conociendo la historia... ...además de una forma muy divertida... ...con una teatralizada... ...que van a conocer la historia de Cástulo... ...y bueno, una forma también de seguir... ...incitándonos a los otros más pequeños... ...para que conozcan su historia". ¡Gracias! ¡Gracias! ...